Yo quisiera que tú vivieras conmigo Sabre que no vengas a usted, no tomate tu amigo Yo quisiera tener un rico contigo Y en tu vientre de ser de nuevo morillo Es un momento que te digo yo Te esperé mañana cuando me desvieras Tu contiene bela de esperándote Tu mi fuerte fe no permite ser de mi fin Y el descompartado que me guarda fe Hoy en tu vientre de ser de la mañana Todo el tiempo es un saludo que te sé Todo el día de ser de que te sé Y todas las ganas y sin que te puedo hacer Tu hombre en el tiempo a la esperándote Hoy en tu vientre de ser de la mañana Yo no me desvieras conmigo Yo quisiera que tú vivieras el río Quisiera que tú vivieras el río Quisiera que tú vivieras el río Quisiera que tú vivieras conmigo Yo quisiera tener un rico contigo Y en tu vientre de ser de nuevo morillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!